Bueno amigos, pues acabamos de llegar de Caracoro, la verdad es que pues llegamos cansados pero no por llegar cansados, no vamos a grabar el torito, ahorita estamos aquí en la calle Saus vamos a dirigirnos a la calle de Obregón porque acaba de llegar la banda vamos a llegar a este movimiento porque es un movimiento muy muy especial ahorita acaba de llegar la banda, traté de irme un día antes a Caracoro yo siempre cuando me voy a Caracoro son los días viernes, digo los días sábados pero este día me fui en viernes, acabo de llegar pero como ustedes saben que de todos modos aunque uno venga cansado, venga empollado, lo que sea tratamos de estar aquí bailando el torito, aquí nos encontramos con Yuli Hola Gabrielito Hola De este lado se encuentra la prima de Yuli Hola Su prima Gloria Y mis hermanos vienen acá atrás Que todos vienen medio zapachurrados porque como les digo acabamos de llegar de Caracoro pero eso no nos impide que nos sigamos divirtiendo ahorita vamos a llegar para ver el torito de aquí de Obregón ahorita nos vemos que hay un triple reformismo y que queramos y que rápido y que rápido y que rápido y que rápido y a la vez y ¡Ahhh! 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 ¡Gracias! 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 ¡Puro Obregón, puro Obregón! ¡Puro Obregón! Bueno, aquí es también que ustedes como se ve el carnaval en Obregón. Así está viviendo. La verdad es que está muy, muy bien. Por si quieren venir, al día siguiente se va a vivir mucho mejor. Bueno, les voy a seguir grabando. Ahorita nos vemos. ¡Suscríbete al canal! 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 Música 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 Acérquense, acérquense Música 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 Música